Voy a dar entrada al inventario 15BHA0-220 Una camioneta RAM, color blanca Vemos que la parte de adelante de la camioneta no tiene su fascia, le hace falta su parrilla Está destrozada de la parte de adelante, su cofre aquí tiene una parte destrozada Sus llantas no las trae expuestas Se ven mal las condiciones de la camioneta Su salpicadera está toda raspada Su parabrisas está estrellado No trae sus espejos laterales De la parte de adentro trae su estéreo, su palanca, su volante Sus controles, su espejo, su silla Vemos que la parte de atrás de la camioneta está igual hecha pedazos Su tapón de gasolina, le hace falta su llanta Su calavera, su tapa de la puerta de la camioneta detrás está despedazada Está golpeada, aquí en la batea podemos ver que vienen las dos llantas de la parte del chofer Desprendida Los renes están golpeados Su escape Sus otras de picadera Vale Su medallión de la parte de atrás está bien De esta parte del copiloto vemos que aquí pues Una mala salpicadera Se ve bien La puerta igual Sus llantas, sus dos llantas de este lado si las trae puestas Su calavera de este lado la trae bien Es lo único De la parte de allá del copiloto la calavera no las trae bien dañada la batea Bueno Vamos por la parte de adentro Aca No trae gato No trae gato No trae gato ni señalamientos de camino Lantas de repuesto tampoco trae Lantas de repuesto tampoco trae Este es el motor del camioneta No trae batería Trae su computadora Entonces quizá como un filtro Quizá Subrayadores Subrayadores Subjetos de fusibles Subjetos de fusibles Ok. Ok.